Pues por supuesto, apenas vamos a recibir estas noticias y no hay un segundo para respirar y estar allí, porque es contra nuestras vidas, contra la vida de nuestros niños. Y así pues como aquellos compañeros hicieron esta lucha que aún la seguimos nosotros, con los ciegos peleando contra el imperio, entonces va esta canción que se llama Ayer y Hoy. Era un hombre acabado que volvió a un hijo, entregando vida y alma por el tren de los abuelos, para que se compara la presencia del futuro, en tu espada pelea el sol, en el pan de los niños. Era una sola constituyente la que ha sido un perro, a través de la coñacía el temor de los libros. ¡Liberación! 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 Y dejes de los ojos Y dejes de los ojos Para desarrar y no Luz de dos Y ya fui 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 Y ya fui Y ya fui Luz de dos Luz de dos Luz de dos ¡Alor! ¡Alor! ¡Alor!